... si yo lo removí bien lo alcancé hasta a mover y todo vea, vea vea si hay mucha que va el billeo 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 y estamos sacando el famoso despiste vea lo cogemos de una vez no creo si si vea tiene una tierra como hume no 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 le voy a revisar no le voy a revisar más a ver si tiene algo más abajo no tiene una varilla se le puede partir una varilla? si, 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 si abajo no no diga esas cosas quita el eje de la tierra no lo que hay es mucho reloj pero no aquí hombre estoy viendo muchas chispas de ese machonga no se que es eso muchas chispas este lo tenía no no sobre todo es que en vera ah? están de locos en vera en vera en vera más bien en vera son ah vení yo tengo ganas de mirarlo por detrás a ver si si es ah mire que? es que esos maestros no me mienten hermano que le dicen? yo le vi un animal ah mire vea 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 mire